Ahora que suenan ideas de una conmoción interior decretada por Petron, hago algunas reflexiones para el debate por Demar Córdoba en su cuenta x arroba Demar Córdoba. La conmoción interior es una figura constitucional, artículo 213 que se usa cuando persiste una perturbación grave al orden público que no se puede superar por la vía ordinaria con el diálogo y fuerza pública. El desorden debe atentar de manera inminente contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, también contra el funcionamiento del Estado. Esa conmoción se puede establecer hasta por 90 días y puede ser prorrogable en dos ocasiones, la segunda con un piso bueno del Senado o, con esto, que es lo importante. ¿Qué pasa con la protesta social y la conmoción interior? La única es que la protesta social atente contra la seguridad del Estado y no se pueda superar con los mecanismos ordinarios. Es muy difícil firmar una conmoción interior por protestas. La Constitución establece que no se pueden suspender derechos fundamentales ni libertades individuales. Puede haber algunas restricciones para las concentraciones de asamblea popular. La conmoción no puede atentar contra ese derecho fundamental. Se podrá limitar en aspectos, pero no impedir la protesta social.